Araceli González relató el paso a para conseguir la ciudadanía italiana. Araceli González contó con mucha alegría que había conseguido, junto a sus hijos. La ciudadanía italiana. La actriz explicó muy entusiasmada cómo comenzó la travesía para llevar a cabo el extenso trámite e hizo un recorrido por su historia familiar desde las historias de Instagram, todo lo hice con una gestora. La contraté en el 2019 para que comience la reconstrucción de los únicos papeles que teníamos de mis abuelos. Encontré una escritura donde figuraban mis bisabuelos y los datos de sus nacimientos. Con la pandemia se paralizó todo y no pudimos seguir. Mientras tanto fuimos armando la historia con papeles y familiares que aún están vivos. Llegamos a Vieja, el pueblo italiano donde había nacido mi bisabuelo y buscamos donde lo habían anotado. La empresaria cosmética explicó que la persona que había contratado tuvo que ser asistida por otra profesional italiana que ya ayudó a agilizar la búsqueda de papeles en el extranjero. Hay muchísimas cosas que pasan previo a que una pueda decir que es ciudadana italiana. Expresó Araceli y contó que esta segunda gestora fue quien envió todos los certificados a Buenos Aires. Una vez que los papeles llegaron a Argentina pudo corroborar su decenencia italiana. En ese momento nos pudimos hacer los pasaportes y después de un año nos los entregaron. La emoción fue muy grande. Tardamos cinco años, cerró la actriz sobre este gran recorrido. Sé que todos mis antepasados están orgullosos y felices de haber conseguido la ciudadanía italiana. En especial mi abuelo que me hablaba continuamente de nuestras raíces. Pasé muchos veranos con mis tíos y tías, eran una comunidad italiana hermosa. La primera vez que fui a Italia pude entender los gritos en la mesa y las maneras de reaccionar de toda mi familia. Por eso les voy a contar cómo fue el paso a paso de este trámite, relató ante el insistente pedido de sus dos millones de seguidores sobre cómo realizó este trámite. La actriz y sus hijos, Flor Torrente y Tomás Kirchner, festejaron haber finalizado el trámite de la solicitud de la ciudadanía italiana como corresponde, comiendo pastas. Esto es en honor a mi familia Monteferrario, mi mamá y mis abuelos. Vamos a conmemorar a mi bisabuelo que llegó a Argentina en el 1800. Punto. Se removieron muchas cosas durante estos años que estuvimos haciendo la reconstrucción de nuestro árbol genealógico. Relató González emocionada y feliz por este logro. Araceli González compartió una tierna foto con Flor Torrente y Toto Kirchner, y con gran alegría contó, Hoy es uno de los días más emocionantes para mis hijos y para mí. La familia logró finalizar el trámite para obtener su ciudadanía italiana y la actriz explicó por qué era tan importante para ella este momento. Crecí con esta comunidad preciosa de italianos. De parte de mi mamá de apellido Monteferrario. Relató González, pero le ganó la nostalgia, tengo un borbotón de emociones que no me deja real respirar. Tiene un significado maravilloso en mi vida. Gracias al universo por este regalo. Después de mucho tiempo llegó nuestra ciudadanía italiana. Los tres fueron juntos a buscar su pasaporte y Araceli contó, Compartimos un café con el consul esta mañana. Marco Petaco, que nos dio la bienvenida. Abrazo a mis ancestros sintiéndome parte de ellos. Para concluir, agregó, Escuché tantas historias de niña. De desarraigo y cobijo en este país maravilloso. Mi país que les dio un lugar en el mundo. Abuelo sé que estabas ahí, te amo. Fuiste y sos mi referente de lucha. La ciudadanía italiana es uno de los tantos trámites que realizan los ciudadanos que desean emigrar. En el proceso hay varias complicaciones y demoras que superan a la gran mayoría de los trámites burocráticos. Usualmente se debe a la falta de un documento indispensable para obtenerla. Aquellas personas que iniciaron el trámite o están por hacerlo deben tener en cuenta que es indispensable y obligatorio inscribirse en el registro de los italianos residentes en el exterior. Ana Graffé Degli Italiani residente a Chestero, también conocido como AIRE. El AIRE es un registro en el que están los ciudadanos que viven en el exterior durante un periodo mayor a los 12 meses. Gracias a él, las autoridades italianas llevan un registro de los datos para los trámites consulares futuros. Además, le permite a quienes lo deseen participar de las elecciones y a tener algunos beneficios como italiano que reside en el exterior del país de la bota. Lo primero que hay que hacer para conseguir la ciudadanía italiana es registrarse en un portal de servicios consulares online denominado Fastite. Luego de ingresar debes hacer clic en el botón Registraciones, crear un usuario y elegir la opción Registro Consular y AIRE para poder iniciar la solicitud. Luego debes elegir la opción Solicitar la inscripción en el registro de los italianos residentes en el exterior. A partir de ahí podrás completar un formulario con los datos personales para la inscripción en el AIRE. Obviamente, todos los datos deben ser correctos. La información principal que piden especificar es la siguiente. Según los precios establecidos por el Consulado General de Italia, a partir de febrero de 2023. La solicitud para iniciar la ciudadanía italiana tiene un valor 53 dólares, 120. Mientras que el pasaporte italiano con cuadernillo y comprobante de administración tiene un valor de 20 dólares, 550. Un solo 50. La solucionadora